como están mis amigos de todas partes del mundo una vez más con ustedes les saluda luis antes de empezar el vídeo quiero dar un agradecimiento muy especial a dios porque él permite de que este canal pueda crecer a diario y lógicamente a cada uno de ustedes por ese apoyo incondicional sé que muchos de ustedes están mandando sus mensajes y tal vez no he podido responder todos recuerden que son bastantes mensajes ustedes yo sé que a través de cada mensaje mandan sus dudas tienen preguntas y yo intento responder todos pero bueno son bastantes mensajes y tal vez no pueda pero me estoy esforzando en ellos y entonces ustedes sigan ahí apoyándome que yo trataré siempre de hacer lo mejor hago este vídeo por lo que pasó algo no y que de repente a ustedes también les podría pasar o para que tengan el conocimiento previo lo que ocurre es de que la configuración de windows al tener cierta actualización el sistema lógicamente lo que tienen windows 10 el sistema operativo se está actualizando constantemente y frente a ello suele ocurrir que la laptop tal vez tiene cierta diferencia en su funcionamiento lo que pasó con el mío por ejemplo al cerrar la tapa la laptop se apagaba al abrirlo se prendía totalmente y esto bueno fue hasta cierto punto algo que me llevó a preguntarme cuánto de ustedes estarán pasando por este problema sé que la solución es relativamente fácil pero bueno como mencioné este canal también va dirigido a personas que no tienen mucho conocimiento en estos temas y yo quiero ayudarles sé también de que debo tener varios suscriptores que tienen un conocimiento alto de lo que es la tecnología pero en esta oportunidad bueno vamos a enfocarnos en aquellas personas que tal vez no tienen este conocimiento entonces les voy a invitar a que puedan presionar las teclas windows r y vamos a digitar la palabra control como estamos apreciando en pantalla le vamos a dar un enter luego de ello nos vamos a dirigir donde dice opciones de energía lo podemos apreciar aquí en pantalla le damos un clic y nos va a llevar hasta este cuadro de diálogo acá está el meollo del asunto podemos ver que tenemos varias opciones estas dos opciones realmente son las mismas porque nos lleva al mismo lugar donde dice elegir el comportamiento del cierre de la tapa o elegir el comportamiento del botón de inicio y apagado donde le den clic les va a llevar al mismo sitio que es acá y muy bien estando acá le vamos a dar clic donde dice cambiar la configuración actualmente no disponible y vamos a apreciar que las opciones inferiores se activan cuando tu laptop no al cerrar la tapa se apaga o al abrirla se enciende es porque está activada esta opción de acá donde dice activar inicio rápido recomendado por otro lado en estas opciones de acá tienes que darte cuenta de repente puede hacer que esté donde dice acá apagar esté configurado de esta forma entonces te percatas y yo prefiero que lo pongan donde dice suspender que es lo ideal si esto quiere decir que al cerrar la tapa el equipo entra en un estado de suspensión donde ahorra energía solamente va a estar funcionando la memoria ram para que cuando tú abras nuevamente tu laptop y puedas encontrar todo donde lo dejaste si entonces también percatarse que acá esté en la opción de suspender que es lo ideal es lo que le sugiero y vamos a desactivar esta opción de acá y vamos a darle donde dice guardar los cambios sí y después lo que vamos a hacer es probar vamos a reiniciar la laptop y vamos a apreciar que el sistema operativo levantó vamos a cerrar la tapa vamos a abrirlo y van a ver de que todo va a estar solucionado esperando que este vídeo haya sido de mucha ayuda te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal si eres una persona que ve por primera vez mis vídeos yo te garantizo que vas a encontrar bastante material que te va a ayudar muy bien entonces sin más que decirles me despido hasta una próxima oportunidad y recuerden de que dios los ama bastante a cada uno de ustedes nos vemos